Hola chicos de cuarta de primaria, esta es su clase del 18 al 22 de mayo. Espero te encuentres súper bien y que tu familia también se encuentre muy bien. Ok, antes de hacer nuestra actividad, vamos a dar un breve repaso a nuestra pantalla de Excel, porque vas a trabajar justamente en los nombres de las partes de la ventana de Excel. Como ya te había contado, tanto las ventanas de trabajo de Word, Excel, de PowerPoint, de Paint y de muchas otras, cuentan con diferentes barras que tienen todas en el mismo lugar. Por ejemplo, en este caso tenemos la barra de título. Recuerda que la barra de título tiene los botones de acción rápida, el nombre del archivo, el nombre del software en el cual estás trabajando y los botones de control, que es cerrar, minimizar y maximizar. ¿De acuerdo? Debajo de esa barra tenemos nuestra barra de menús, que son todos los menús a los cuales tú puedes acceder. Y debajo de ellos tiene la barra de herramientas. Recuerda que cada menú tiene su barra de herramientas con diferentes herramientas que tú puedes utilizar. ¿De acuerdo? Debajo de eso está el área de trabajo, que es donde tú trabajas, escribes y realizas sus actividades. Y debajo de esa área tenemos la barra de detalle o barra de estado, que te muestra la cantidad de hojas que tiene tu archivo, donde podemos aumentar o eliminar hojas, la barra de desplazamiento, la barra de zoom y los botones de las diferentes vistas en las cuales podemos ver nuestro archivo. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de esta área de trabajo, en Excel tenemos diferentes espacios donde podemos trabajar. Por ejemplo, esta es la barra del nombre de la celda. ¿De acuerdo? Esto es una celda. Recuerda que la celda es la intersección entre filas y entre columnas y filas. Ahora te vuelvo a reiterar. Las columnas son las que están identificadas con letras. Y las filas son las que están identificadas con números. ¿De acuerdo? Columnas y filas. Y las celdas de intersección. También tenemos nuestras barras de desplazamiento y nuestra barra de fórmulas. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos escribir aquí 1 más 2. Esto es un texto. Para Excel, esto es un texto. Y si te fijas en la parte de arriba, en la barra de fórmulas, te marca el texto que está escrito. Ahora, si esto lo hubiéramos hecho como fórmula, te va a mostrar en la celda el resultado de esa fórmula. Y en la barra de fórmulas te va a mostrar la fórmula que ocupaste. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a repetir. Barra de título, barra de menú, barra de herramientas, nombre de la celda, barra de fórmulas, celda, columnas, filas, hojas, barra de detalle y área de trabajo. Ahora sí, en tu práctica, lo que tú tienes que hacer es, yo te dejé un archivo que se llama Primaria Ventana de Excel, que justamente es este archivo. Ok, este archivo es el que yo te dejé ahí. Ahora, lo que tú tienes que hacer con este archivo es abrirlo en Paint. Le vas a dar clic derecho, abrir con, y seleccionas Paint. ¿De acuerdo? Si lo ves muy grande, aleja el zoom para que puedas ver toda la barra. ¿De acuerdo? Y con tu herramienta texto, es con lo cual vas a escribir los nombres de las barras. ¿De acuerdo? Ahora, te pide que los nombres de las barras son barra de título, área de trabajo, barra de menú, barra de estado y barra de herramientas. Estas cinco barras las vas a escribir, los nombres los vas a escribir con color rojo. Por ejemplo, en la barra de título, aquí ya no tienes espacio, vamos a ponerlo aquí abajo. Lo vas a escribir con rojo y vas a poner barra de título. Si necesitas hacer la letra más grande, seleccionas el texto y aquí cambias, modificas el tamaño de tu texto. ¿De acuerdo? Ahí está, barra de título. Las otras barras las vas a escribir con rojo en su lugar correspondiente. Ahora, te pide que tecles las partes del área de trabajo de Excel con azul. Y está en las celdas, las filas, las columnas, los cuadros de nombre, las barras de herramientas y las hojas de trabajo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuadro de nombres. Este era el cuadro de nombres, ¿recuerdas? Aquí lo vas a escribir, pero ahora lo vas a hacer con azul. ¿De acuerdo? Recuerda que tú puedes mover este cuadro de texto al espacio que tú necesites. Ahora, estos son los nombres que tú vas a colocar cuando termines de colocar el nombre de todos. Tienes esta barra, esta, esta, esta línea, esta, estas largas, estas altas, este cuadrito, la barra de aquí abajo, este cuadrito y todo este espacio. ¿Ok? Ahí vas a colocar los nombres conforme van en orden. ¿Ok? Ahora te voy a pedir extra que coloques tu nombre en la parte de aquí. Utiliza siempre mayúsculas y minúsculas, ¿de acuerdo? Ahí vas a escribir tu nombre con color negro en la parte de la esquina superior izquierda. Y cuando termines vas a guardar tu archivo. Archivo, guardar como. Te recomiendo que sea en escritorio para que lo encuentres. Ya tiene el nombre y ahí mismo vas a escribir tu nombre. Y me vas a colocar si eres de plantel matriz o plantel 2. Lo guardas y ese es el archivo que tú me vas a enviar a plataforma. Es este archivo, ya con tus nombres terminados, ¿de acuerdo? Ese archivo es el que vas a subir de evidencia a plataforma o en todo caso me lo vas a mandar al correo con pumismonce arroba gmail punto com. Recuerda no atrasarte con sus trabajos, por favor. Y si tienes algún trabajo atrasado, enviármelo al correo. Cuídate mucho. Bye, bye.